Son las 7 de la mañana con 46 minutos, amigos, gracias por acompañarnos. Empezamos una nueva semana, semana completa después del feriado, que bueno, ya han presentado más de un problema. Personas que no respetan el aislamiento, el encierro, el confinamiento, como ustedes quieran llamarlos. Vamos a presentar los detalles ya mismo. Pero Cuenca, les comento que amanece con una temperatura de 10 grados centígrados, hace mucho frío en Cuenca, está nublado y en algunos sitios está presentando desde una pequeña llovizna. Si van a salir, por favor, les recomendamos el paraguas y ropa abrigada. Al parecer, durante la mañana saldrá el sol y en la tarde nuevamente regresarán las lluvias. Y no olviden que ustedes pueden enviarnos sus denuncias, comentarios, sugerencias a nuestro WhatsApp, el 0969355555. Empezamos con el tema de los hospitales, amigos. Al personal de salud activo del Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca, y que trabaja desde el inicio de la pandemia en el área de COVID-19, exigió mediante un comunicado oficial a Talento Humano de la Coordinación de Salud de la Zona 6, el nombramiento definitivo de sus funciones, según lo dispone la ley humanitaria aprobada por la Asamblea Nacional. Aseguraron que toda la documentación ha sido presentada desde hace algunos meses y que hasta ahora no tienen ninguna respuesta de las autoridades. Por esta razón, informaron que si no tienen ninguna respuesta positiva del Ministerio de Salud, iniciarán con una serie de protestas para exigir sus derechos. Esto se suma también al comunicado emitido ayer por parte del grupo de enfermeras y enfermeros del Hospital Vicente Corral Moscoso, que piden mayor transparencia. Están haciéndoles trabajar hasta 14 horas al día sin todas las medidas de bioseguridad y además también sin darles el espacio incluso para ir al baño, a los servicios higiénicos. Y eso obviamente he llamado a la Dirección Provincial de Salud para que solucione estos problemas. Dicen que están muy cansados y sin duda la situación de los hospitales. Pese a que ha bajado la presión por estos confinamientos, pero no significa que ya está superado el tema del desbordamiento. Hay personas, hay menos personas en espera, pero no significa que eso haya desaparecido. Según el último informe, 35 personas el viernes anterior estaban en espera y este fin de semana, este feriado, estaban 15, pero no deja de ser sin duda una situación preocupante. Y amigos, cambiemos de tema. Esto sí es para cogerse la cabeza de las iras. Este domingo, escuche bien, la policía y la intendencia de la SUAE allanaron un casino clandestino ubicado en el cantón Gualaseo de la provincia de la SUAE. El operativo dejó 14 personas detenidas entre las evidencias. Se encontraron, escuche, bebidas alcohólicas, mesas, fichas para juegos de azar, entre otros. Por otro lado, la gobernación de la SUAE ejecutó varios operativos interinstitucionales en los cantones de la provincia para verificar el cumplimiento del toque de queda. Miren, ahí está la cervecita, ahí está el licor, ahí está la mesa para el juego de azar, también el espacio para las apuestitas. Es decir, en pleno toque de queda, se convocan a través de las redes sociales, ingresan a este sitio sin mascarilla, sin distanciamiento social. Es decir, no les importó absolutamente nada lo que pase en hospitales, en la sociedad, los que estamos confinados, los que estábamos confinados, los que cumplimos con la ley, ellos simplemente dicen, a mí no me importa y me voy a disfrutar, a apostar, a tomar, a jugar y simplemente el resto que viva como pueda. Esto, afortunadamente, fue denunciado por la ciudadanía, la Intendencia General de Policía, el propio intendente fue a este lugar con el respaldo de los uniformados, le escogió infragantis y al tacho, como dice mi compañero Javier, a la cárcel. Y obviamente los procesos judiciales, como dice el Código Orgánico Integral Penal de 1 a 3 años, empezará por parte de la Fiscalía, que a propósito ya tiene conocimiento de este tema y obviamente empezará de manera inmediata los procesos. Así estamos, amigos. No cambian algunos, no quieren hacerlo, no les da la gana y mientras no les caiga la ley, y ojalá esto les sirva de ejemplo para que ya no lo vuelvan a hacer otras personas. Y amigos, cambiamos de tema radicalmente para informarles que la Cámara de Transporte de Cuenca hizo un llamado público esta mañana, ese es el llamado público, donde se informa que se dé la vacunación contra la COVID-19 a los conductores. pues tienen contacto diario con miles de usuarios y están solicitando al Ministerio de Salud para que a todos los integrantes de la Cámara de Transporte, que son de siete compañías, 475 choferes, más sus ayudantes, no todos tienen, para que sean inoculados de manera preferencial, debido a que algunos de ellos, según el último reporte, son 25 contagiados choferes en los últimos siete días por la COVID-19 que están aislados. Y eso obviamente, pues, primero afecta a su salud, como siempre a la economía, a la economía de sus familias, y el servicio de transporte también se suma a este nuevo problema para dar un servicio adecuado. Eso es el comunicado oficial que se está enviando a la coordinación de la zona 6 de salud para que apliquen la vacuna. La primera dosis de manera urgente, debido a que también están dentro de la fase 1 de las personas que obviamente necesitan su vacunación. Y a propósito de la vacunación, amigos, también les comentamos que este domingo 5,608 docentes de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, recibieron la vacuna contra la COVID-19. Ayer fueron 4,110 profesores, además serán vacunados 2,391 personas de sectores estratégicos y la red de salud. Solamente ayer fueron 1,190 que fueron vacunados y 3,072 adultos mayores en general. Y de acuerdo también a la planificación de la Dirección de Salud de la Azuay, hoy serán vacunados 810 personas con la primera dosis y que están dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, jubilados mayores a 65 años. Y cada vez va bajando más la edad y ojalá se pueda incrementar la colocación de dosis para superar pronto este problema. Y además, hoy está previsto en el Colegio Técnico Salesiano que se vacunen 910 personas, 910 docentes para avanzar con la inoculación de todos los docentes y empezar ya a pensar en regresar en septiembre a las aulas. Ese es el interior del Coliseo del Colegio Técnico Salesiano, donde con el distanciamiento y sin duda hay que reconocerlo, con un orden establecido, con la colaboración de los docentes, médicos y la Dirección de Salud, incluido también el personal del Colegio Técnico Salesiano, se desarrolla sin problemas la vacunación de los docentes acá en la ciudad de Cuenca. Amigos, también queremos informarles que ayer ocurrió un incendio que destruyó las paredes y el techo de una vivienda de madera deshabitada que se encontraba abandonada. Este es en el sur de la ciudad de Cuenca, en la antigua estación ferroviaria en el sector del Redondel de Gapal. Esto es en la avenida 24 de mayo. Ahí están las imágenes, amigos. Esto ocurrió ayer una emergencia por parte de los integrantes del Cuerpo de Bomberos. Vamos a una pausa, amigos. Vamos a una pausa comercial y al retornar tendremos mucho más. No se vaya. Volvemos enseguida. Gracias, amigos, por acompañarnos en este día lunes, inicio de semana. Reiteramos, la ciudad de Cuenca amanece con mucho frío. Hay una llovizna en varios lugares de la urbe. Por favor, si va a salir ropa abrigada o paraguas. Y sobre todo, respete los límites de velocidad. Desde las 5 de la mañana hay circulación libre ya en toda la ciudad. Pero eso no significa que salgamos a romper las medidas de bioseguridad, acercarnos, respetemos el distanciamiento. Pues cumplamos con las recomendaciones del Ministerio de Salud para evitar contagiarnos de la COVID-19. Bueno, vamos, amigos, a continuar. Queremos indicarles una reacción de un conductor que ocurrió anoche. Miren, ¿qué pasó? En la avenida Hurtado de Mendoza, en la avenida Hurtado de Mendoza, se realizaba un operativo por parte de los integrantes de la Policía Nacional, donde participó incluso el Ejército Ecuatoriano, los de la 3ª División de Ejército Tarki. Este señor, según datos de la policía, vio el operativo, ¿saben lo que hizo? Arrancó para huir. Entonces, empezaron a seguirlo y mientras él huía a alta velocidad, tuvo un accidente su vehículo y obviamente quedó en estas condiciones. La llanta bajada y mitad de la vía y golpeado en contra de la pared de la avenida Hurtado de Mendoza. Esa es la información, amigos. Y de acuerdo a lo que ha dicho la Policía Nacional, también mediante su informe, es que el conductor del vehículo obviamente fue llevado a la cárcel, primero, después de hacer la evaluación médica, llevado al centro de detención y ahora está en manos de la Fiscalía Provincial de la SUAI para empezar con el proceso que dice el estado de excepción y de toque de queda, que se aplica a través del Código Orgánico Integral Penal, es decir, una sanción de uno a tres años de prisión. Yo no sé por qué se sale, si ustedes saben que estamos en operativos, si ustedes saben que las revisiones son de manera constante, que están divididos en diferentes lugares, Comisión de Tránsito, la EMOF, la Policía, el Ejército en varios lugares y obviamente cuando estamos en estado de excepción, cuando estamos en estado de excepción, se tiene que cumplir. Gracias.